Personas que demandaron a Didi y sus fiestas blancas. Hace décadas y no lo sabías. Número 1. 50 Cent. 50 Cent y Didi han tenido una relación de altibajos. Pero en 2016, 50 Cent insinuó públicamente que consideraba demandar a Didi por las disputas que tuvieron en una de sus fiestas. Aunque la demanda no se materializó, las tensiones entre ambos artistas fueron ampliamente comentadas en los medios, mostrando que no todo era diversión en estas celebraciones. 50 Cent producirá una docuserie para Netflix sobre las acusaciones de abusos de John Didi con informaciones que nunca han salido a la luz. Kanye West. Kanye West ha sido uno de los críticos más vocales de la industria musical. Y en particular de figuras como Didi. Aunque no ha demandado directamente a Didi, Kanye ha insinuado en varias ocasiones que los eventos y las fiestas de la industria, incluyendo las organizadas por Didi, promovían valores contrarios a su fe y a sus principios. Las tensiones entre ambos surgieron cuando Kanye dejó entrever que estos eventos podían corromper a las personas, causando un distanciamiento público entre los dos tres residentes residente. El famoso rapero de calle 13 lanzó una canción llamada Didi, Didi en la que critica abiertamente a Didi y todo lo que representaban sus fiestas blancas. En este tema residente expresa su repudio a los excesos y superficialidad que rodeaban estas celebraciones, lo que generó una enorme controversia. Aunque nunca lo demandó, sus palabras crearon un gran impacto, revelando el lado oscuro de estas famosas fiestas. ¿Sabías estas declaraciones?